Ay, 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 chiquitita, por esos ojitos me muero, verdad de Dios Ojitos chiquitos, ojitos bonitos, ¿dónde andará navegando? Por esos ojitos que me han engañado, yo aquí me quedé llorando Se fueron muy lejos, y ya no volvieron a quien estarán mirando Voy a perseguirlos, hasta no encontrarlos, las huellas les voy pisando Ojitos chiquitos, ojitos bonitos, me traen muy apasionado Donde quiera que se encuentren, no pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado Si ya tienen dueño, y ya no me quieren, prefiero perder la vida No sean tan ingratos, que me estoy muriendo, son mis luces encendidas Ojitos chiquitos, ojitos bonitos, me traen muy apasionado Donde quiera que me encuentre, no pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado